En fútbol o en básquet, otros deportes, si por ejemplo en fútbol tú estás ganando cinco goles por cero y quedan cinco minutos, sabes que ya ganaste el juego. Pero en béisbol, no. El tiempo no tiene que haber. Estás obligado a fabricar los 27 años. Y eso fue lo que no pudieron hacer los Phillies de manera efectiva, que entrando al noveno inning del juego contra los Mets de Nueva York, estaban ganando siete carreras por uno. Y según la programación de ESPN, tenían unas probabilidades de triunfo del noventa y nueve punto nueve por ciento. Bueno, Eric, te comento algo. Ocho hits después y siete carreras después resulta ser que eran los Mets de Nueva York quienes estaban de primero al terminar la parte alta del noveno inning. Ocho carreras por siete. Y de esta forma entonces consiguieron un triunfo imposible, inverosímil, y se dejaron a los Phillies claros y sin vista. Quienes recibieron entonces siete carreras en una entrada, en la novena entrada, en el índice de recoger los vatos. Y ahí entonces los Mets demostraron el famoso dicho de Jogi Berra de que el juego no se acaba hasta que se termina. Y resulta ser que los Mets de Nueva York pudieron conseguir a los que no conseguían desde hace veinticinco años. Y ayer sorprendieron a todo el mundo y toda la gente que estaba en el City's Field quedó mudo al ver cómo sus fines, una a una, carrera por carrera, iban descontando los Mets hasta que al fin y al cabo se quedaron por la victoria. De verdad que es una situación que se regocija con el béisbol. Pero, Eric, ¿qué me puedes contar sobre ese juego? ¿Qué datos importantes hubo allí? O sea, ¿qué consideras tú que es lo más rescatable de esa espectacular jornada de los Mets de Nueva York? Estos Mets de Nueva York tienen algo, Carlitos. Estos Mets de Nueva York tienen magia. Realmente lo que hicieron el día de ayer fue increíble. Ya veíamos las imágenes en la parte alta de la novena entrada donde empezó toda esta espectacular remontada. Francisco Lindor con ese cuadrangular. Después Marc Caña con ese imparable remolcador. También J. Day Davis con ese doblete. Brandon Nemo también con un sencillo. Y al final el héroe de la noche, por así llamarlo de alguna manera, pues Tarmin Marte con ese doble al jardín de la izquierda. Así que realmente lo que hicieron ayer los Mets de Nueva York fue una gesta heroica. Pero también creo, Carlitos, aquí ya podríamos entrar un poco en discusión. No le quito todo el mérito que hizo los Mets de Nueva York porque estar constantemente remolcando carreras, no dejarse caer en un momento que parecía tal vez para otros equipos ya era un juego perdido. Ya vamos a darle la vuelta al hoja. No, este equipo de los Mets de Nueva York se fajó en la caja de bateo. Muchos de estos hits que estamos viendo fueron con dos outs, Carlitos. Fueron con dos outs en la pizarra. Así que también destacar esa situación. Pero creo que también el manager de los Phillies de Filadelfia tuvo un pésimo manejo en el picheo. Realmente fue increíble lo que vimos ayer con el tema del picheo. A Norwood solamente pudo sacar un out. Permitió cuatro imparables, cuatro carreras. Y por el otro lado, Corey Caneble terminó permitiendo cuatro imparables y tres carreras. Sabemos que Corey Caneble es tu as, tu cerrador. Pero también, obviamente, si ya ves que le están pegando, solo deja pasar los tres pateadores que tiene que enfrentar. Y ya después, si ves que la cosa no va bien en un juego tan cerrado como se estaba poniendo, lo sacas. Al final de cuentas, vimos que Corey Caneble fueron los que le terminaron dándole la vuelta a la pizarra. Y obviamente se quedó con la derrota de ese encuentro. Así que, bueno, creo que ahí pudo haberlo tal vez manejado un poco mejor el tema del picheo, el manager de los Phillies de Filadelfia. Pero, repito, realmente, como lo comentabas, fue una gesta heroica lo que hizo el día de ayer los Mets de Nueva York. Que, como lo comentabas, desde hace 25 años no podían superar un déficit de seis carreras o más. Tenían una marca negativa totalmente cuando llegaban a la novena entrada con un déficit de seis carreras. De cero ganados y 225 juegos perdidos. Realmente fue increíble lo que nos regaló el día de ayer los Mets de Nueva York. Y como te digo al principio, Carlitos, este equipo tiene algo. Y como nos dice Carlos Moreno, todo eso y sin Jacob de Grom. Mucho ojo con los Mets de Nueva York. Mucho ojo, en serio. Bueno, ahí tuvimos unos pequeños problemas, lamentablemente, con Carlitos Parra, que está fallando su internet. Pero sí, realmente impresionante lo que hicieron el día de ayer los Mets de Nueva York. Ya tenemos aquí a Carlitos de nueva cuenta. Sí, los Mets de Nueva York inclusive se convirtieron en el segundo equipo en la era moderna. Que lanza a unos hitters y consigue un retorno para una victoria luego de estar por debajo de seis carreras o más en una misma semana. En 1990, los Phoenix pudieron fabricar el 15 de agosto. Y el día 21 pudieron regresar de una desventaja de ocho carreras contra los Dodgers de Los Ángeles. Entonces, los Phoenix de Filadelfia habían sido el equipo que había podido lograr la gesta que emuló ayer los Mets de Nueva York. Consiguiendo un nojino run y retornando a una de una desventaja de seis carreras o más en el transcurso de un espacio de siete días. De verdad que lo hecho por los Mets de Nueva York fue extraordinario. Sí, creo que hubo descuido de parte de la gente de Filadelfia que quizás ha podido buscar otras alternativas. Pero es que la tromba de batazos que estaban dando la gente de los Mets en ese noveno episodio no dio tiempo a mucho. De hecho, inclusive, Caníbel, que es el cerrador, no estaba ni siquiera calentando cuando empezó el inning. Cuando tenía una ventaja de siete carreras por uno en el último inning, crees que va a ser un inning de mero trámite. Y para eso colocas un lanzador de un perfil diferente al cerrador porque tienes una ventaja muy holgada. Pues no, no hubo ventaja grande en ese juego y los Mets de Nueva York consiguen entonces la victoria y se consolidan como el mejor equipo de la división este de la Liga Nacional. Bueno, de verdad que la experiencia que hicieron los Mets de Nueva York ayer fue una experiencia inolvidable.